Se ha lanzado el primer avance del decimotercer episodio de la serie Bato y Unu. En el capítulo anterior Ada y Bora se declaran su amor el uno por el otro, con la ayuda del plan de Selin y Aili. En este primer avance, vemos que Ada tiene miedo debido a la verdad que le oculta a Bora. Por lo que decide terminar con la relación, sin darle muchas explicaciones. Pero lo que Ada no sabe, es que Bora buscará la manera de que ella se arrepienta de esta decisión. Ada que siempre ha creído en la mala suerte, y en el destino, está a punto de acabar con la tradición de las mujeres de su familia. Por lo que decide cambiar el juego del destino que le ha tocado vivir. Bora, por su parte, está preparando un nuevo plan para hacer que Ada regrese con él, y decide comenzar escribiendo sobre el destino y el amor. Al final del avance, vemos que llegaron unas flores para Ada a la empresa. Así Bora asegura que son un detalle del novio de Ada, y a la vez confiesa que él mandó las flores. Este será un episodio de impacto, donde buscan subir más las calificaciones, y más ahora que inicia próximamente la serie de la temporada de otoño. Esperamos ver el episodio completo para saber que pasará el próximo capítulo en la serie Bato Juno. No se la pierdan. ¿Ustedes qué opinan de esta historia y de este nuevo avance? ¿Les ha gustado? Les agradecemos. Nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más, para conocer los avances en español de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.